Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Life, yo soy Nick Melo, yo soy Pop Machine, aquí se veis que más gente como van bienvenidos a un nuevo episodio de Animal Life, no olviden como siempre entrar a suscribirse aquí al canal, estamos analizando, reaccionando y comentando lo más importante de la música que sale cada fin de semana y bueno, venimos con Eladio Carreón Eladio Carreón que está rompiendo definitivamente, a ver, Eladio está muy pegado y proponiendo, es algo muy importante y bueno, recuerden igual que les quiero recomendar mi música, yo también soy artista, acabo de lanzar sola, solita, mismo sencillo junto a Tiago Bernal para que vayan a escucharlo ya mismo, se los dejamos aquí abajo en el comentario opinado, queda un link para que lo pinchen y escondan su plataforma digital favorita para escuchar la canción, vayan a ver el video en YouTube, dejen su comentario, su like, lo que ustedes quieran, escúchenla y bueno, esto es Eladio Carreón Al Capone, tiene nombre de Capo esto ¿Será un Drillcito? Yo creo que es Drill, por lo que estoy escuchando parece que es Drill Eladio Carreón está full comprometido con construir marca, ¿no? Marca artística Total Me gusta el color del video, o sea Yo no tengo chile, eres mi círculo, ¿dónde están tus pompones? No me creo tu rapeo si no vive nada de lo que compones, cuarto millón en la caja fuerte, solamente en cartas Pokémones, desde Chamaquitos estoy rompiendo ritmos, dos, 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 dos Es un pionero, es un pionero, y la gente le está comprando, hay que decirlo, o sea, no es una masividad, pero mucha gente está muy atento a lo que está haciendo Lambones en mi círculo, 08 no quiero piculo, somos cuatro en el vehículo, tanto cuadrado como un cubículo, tanto money que esto es ridículo, esta movie no para, no tiene título, fumo vacu de piccolo Hay una cosa como muy curiosa que se siente con esas canciones de Leo Carreón, es que se siente como, a ver yo entiendo que esto puede ser como un fonograma y todo, pero se siente como un poco un contenido también Como que un freestyle de él, se siente como si estuviera lanzando constantemente, como este tipo de freestyles fonográficos, no sé, es algo raro A mí eso me gusta mucho, el formato de la Leo Carreón, acá estamos viendo una sola cámara en un solo Se siente muy libre Un plano secuencio Sí, una canción que dura dos, veintinueve canciones cortas, que le permiten estar lanzando, porque pues no es como el súper lanzamiento, súper complicado, que entonces que el outfit y que las bailarinas Opa, fuera, hueón, con lo que hay, tu personalidad con una cámara, tu humanidad Y para YouTube De hecho, esto te permite hacer cuatro o cinco videos al día Pues al día Pues si uno se quisiera ir hasta allá Pero en serio, o sea, esto es una buena locación con una cámara en plano secuencia Aquí en Cinco Perfus que ha grabado esto, tú puedes irte a otra locación y la misma vaina, repites la decoración y sacas un montón de contenido La verdad es que es un flow como bien innovador para Latinoamérica Sí, totalmente La Leo Carreón está innovando ya a nivel de flow y está metiéndole palabreos que no hemos visto mucho a nivel latinoamericano Yo vaticino No hay tanta exploración en Latinoamérica frente a eso Yo vaticino que de aquí a un añito ya tendremos Drill Pop en Latinoamérica ¿Drill Pop? Drill Pop, o sea, como comercial Sí Uff Dos añitos Yo veo difícil Drill Pop, pero bueno Yo no lo veo difícil No hay Drill Pop norteamericano El grupsito es bacano No hay Drill Pop norteamericano No, pero bueno Cuando llegó el trap a Latinoamérica lo volvieron muy rápido trap pop Sí, pero leílo un poco más difícil, pero bueno, todos tenemos derecho a posar Como Doja Cat Si, como Doja Cat Como Doja Cat Solo Solo Con clones, los cosos, lacones, dinero en drones, jugando vivo como al Capone, tiburón, Mark Cuban, buscándome el queso blue cheese no cuda, ustedes son como serpientes, como la pieza de muda, y yo no confío mucho si 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 son judas, y si 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 esto fuera España tú me la azuda, Freddy Krueger me la azuda, con Ruger que son de pompano, barba. Algo muy interesante es la cantidad de cosas de cultura popular que mete, como que es una persona muy muy hábil definitivamente para el asunto de tirar punchlines y como hacerle sentir cosas a la gente desde esas palabras que no sé, como que sacan un poco los imaginarios que uno tiene en la cabeza, totalmente. Brutal Eladio. Carrito, Carrito es dirección de arte. Si, si, si. Eso que es un Pontiac. Pero muchos de los videos de él han sido así, como que al final se montó un carro. Bueno. Marca artística. Mira, mira, mira los videos, mira las cosas. Como que todo ahí como un carro. Marca artística. Marca artística. Bueno, el gran Eladio, bueno, apostando. Al Capón. Bueno, va a tocar hacerse un drillcito. Al drillcito. Un drillcito pop. Bueno. Comentario, Manu. No, pues la verdad a mí me gusta mucho lo que está haciendo Eladio Carrion, construcción de marca full, o sea, apostándole pues a este género que la verdad ha roto en Norteamérica, en Europa, por ahora se han, se ha asomado muy poco en Latinoamérica, pero Eladio Carrion está diciendo yo voy a poner esa bandera y se está comprometiendo con eso. No es fácil abrir como terreno machete, pero pues probablemente si, si logra prosperar el género, pues el futuro le va a agradecer haber abierto todo ese terreno porque va a ser el líder de esa categoría. Totalmente. Y bueno, nada, no mucho más que ver. Recuerden que lo importante no es lo que pensamos nosotros, sino lo que piensan ustedes, así que ya mismo en sus comentarios acá. Si les gustó la reacción, dejen un like, si no un dislike. Y sobre todas las cosas, suscríbanse. Este es su canal, el canal de los amantes y las amantes de la música. Siempre apoyando aquí a Eladio Carrion, que está haciendo algo totalmente brutal. Este tipo de apuestas se necesitan en la industria, cosas diferentes. Son importantes. De verdad, que generen profundidad artística y Eladio sigue así, está rompiendo. Desde Bogotá, Colombia. Yo soy Nick Melo. Yo soy Pop Machine. A Search. Chao. 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 Chao.